Así hacen eco de esta serenata al niño rey de Belén. Marco Tulio y Iván Chispita. ¡Listo para esta serenata! ¡A nuestro rey de Belén! Para el señor de Belén, con cariño. Esta serenata. ¡Arriba Belén! Los hijos en fríes. Con cariño, para ti. ¡Listo para esta serenata! ¡Santo yo, me suplico! ¡Tanto el chiquichá, chayay! ¡Mura dos chiquichá! ¡Listo para esta serenata! ¡Vengo a perder un abrazo! ¡Pero Barba, 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 Chihuahua, Quinchú! ¡Pero Barba, Barba, Chihuahua, Quinchú! ¡Eso! ¡Vamos, Marquitos! Con mucho amor, con mucho amor, con mucha fe y devoción, a nuestro niño rey de Belén. ¡Pero Barba, 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 Chihuahua, Quinchú! ¡Pero Barba, Barba, Chihuahua! ¡Pero Barba, 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 Barba ¡Luz, crucero del Perú! ¡Luz, crucero del Perú! ¡Del cielo bajo una palma con letras de hoy que dice! ¡Que las putas muy felices por el día de tu santón! ¡Que las putas muy felices por el día de tu santón! ¡Vamos ingeniero, un líder Río Sávarez! ¡Por el niño Rey de Reyes! ¡Belén! ¡Arriba Belén! ¡Con cariño para ti tu amigo Mere Jesús! ¡Luz, crucero del Perú! ¡Y la jalada! ¡Marina Cochana! ¡San Pedro y Santa Alcocía! ¡Cogieron flores del campo! ¡San Pedro y Santa Alcocía! ¡Cogieron flores del campo! ¡Van a coronar tu frente por el día de tu santón! ¡Van a coronar tu frente por el día de tu santón! ¡Que la jalada! ¡Que la jalada! ¡Y ella pues abre tu puerta! ¡Y ella pues abre tu puerta! ¡Si quieres ir a la media puerta! ¡Si quieres ir a la media puerta! ¡Alela que frío hace! ¡Alela que frío hace! En la puerta de tu casa, en la puerta de tu casa Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Hoy es tu santo? ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes que bailar? ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Hoy es tu santo? ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes que cantar? ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos! ¡Zápate a vida! ¡Oh, oh, oh! Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Hoy es tu santo? ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora, ahora, qué vas a hacer? ¿Tienes que gastar? ¿Qué vas a hacer? Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Hoy es tu santo? ¿Qué vas a hacer? ¿Ahora, ahora, qué vas a hacer? ¿Tienes que tomar? ¿Qué vas a hacer? De esto te acordarás, de esto te acordarás, mañana cuando me vaya, de esto te acordarás. Pasado cuando me voy, de esto te acordarás, de esto te acordarás. De esto te acordarás, de esto te acordarás. Mañana cuando me vaya, de esto te acordarás. Pasado cuando me voy, de esto te acordarás. Y como te acordarás, de esto te acordarás. De esto te acordarás, de esto diría que es tan rápido. Y de eso, ¡ah, oh, oh! Zapateadito Muchas gracias Julio Para mí, la verdad, esta noche amanecida ya, ¿no? Del día 6, después de la gran serenata que hemos tenido a cargo de María Jesús La verdad, estoy muy emocionado En primer lugar, quiero agradecer a nuestro niño, el señor de Reyes de Belén Que nos ha permitido llegar hasta este pueblo donde he nacido Muchos dirán, ¿qué hace el señor Euclides tan lejos viviendo? Pero esta es mi tierra donde he nacido Cómo olvidar los parajes donde he caminado Hay una canción que siempre me gusta y que mucho dice, ¿no? Todos vuelven al lugar donde nacieron Recurriendo los hermosos parajes, por supuesto Desde Lima, de los diferentes lugares en que han venido mucha gente Quisiera agradecer a nuestro Tulio A Marco Tulio, a su grupo Muchísimas gracias por estar en mi tierra María Jesús, me ha hecho sudar He bailado Porque somos palinacochanos Los verdaderos palinacochanos Llevamos ese sentimiento de la música palinacochana De verdad, estoy muy contento y muy alegre de haber disfrutado de la música que haces María Jesús Sé que de repente hubiera sido un poco mejor si no hubiera habido la huelga Y a usted también, Maestro Tulio Muchísimas gracias, Marco Tulio Por la música que ustedes difunden Gracias a todos los que me acompañan desde Culiaca Gracias a todos, de verdad A toda la gente de Belén A toda la gente de Pacapausa Río Acaico Los diferentes lugares de Cascara Guayua De Ampi La gente de Patarí La gente de Pausa La gente de Sacraca La gente de Ponyolo La gente de Colta A Sigo A Sángaro Bifala Y todos los diferentes lugares María Jesús Para mí es más emocionante aún Porque también mi esposa es de Culiaca Y ahora me entero que usted también Su madre es de Puno De verdad Muchísimas gracias María Jesús Una vez más Por estar aquí en mi tierra A ver Una fuerte palma para este grupo Primeramente El día de hoy ya vemos que estamos 6 de enero del 2023 Quiero dar mis felices cumpleaños A nuestro señor Rey de Reyes de Belén Porque él es el motivo por el que estamos acá Él es lo primero que para mí Te debe atender Él es la persona O el santito Que nos trae A todos mis paisanos De la ciudad de Culiaca Y a todos agradezco A todos los que están el día de hoy Porque el Perú Es uno solo ¿No? El Perú es uno solo Pues a veces Porque ciertos límites Nos separan Y a veces nos sentimos diferentes No Debemos olvidar esos límites Y volvernos a decir Nosotros somos Perú Uno solo Y pues nos debemos querer todos Como debe ser Y con la bendición de Dios Pues va a ser así Y ruego al señor Rey de Reyes de Belén La Virgencita de Belén Y el Niñito de Pensamiento Para que les bendiga A todos ustedes Y quiero pedirles Unos tres hurras Por nuestro señor Rey de Reyes de Belén ¡Hijí! 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 Muchas gracias señor Rey de Reyes de Belén El sentimiento En corazón De una hermosa dama De Culiaca ¿Qué opinas María Jesús Con este motivo Tan importante De esta fiesta Del Rey de Reyes de Belén Yo muy emocionada De verdad Y me siento parte De esta familia De Belén Y sobre todo De escuchar las palabras De una hermosa Juliaqueña Bueno Ella se integra A la familia Y por supuesto Por el amor Precisamente Que siente Pues no Primero A su esposo Y a la vez Aceptando sus raíces ¿No? Y adaptándolas Como suya Como dice En una de las leyes De Dios Pues son Serán ahora El matrimonio Dos En una carne Así que Es lindo Poder escuchar palabras De una juliaqueña Y que traiga A todo su pueblo De Juliaca Aquí presente ¡Arriba Juliaca! ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias Amigos De verdad Y somos uno solo Como dice En nuestro país No hay fronteras No existen fronteras Somos uno solo Y debemos amar Y querer nuestras costumbres Muchísimas gracias Belén Muchísimas gracias Julio De verdad De todo corazón Señor Uclides A su esposa Con todo cariño Esperamos volver nuevamente ¿No? Pronto A Belén Y una tierra A la que ya queremos Y sentimos muy nuestra